Dios te bendiga en este día bendecido que hizo el Señor. El título de este devocionaje es Dios es el que te defiende. Una palabra que vino del corazón de Dios para este día para bendecir la vida de remanente que Dios tiene apaltado para su venida. Este remanente está separado para Dios cuando Él venga, que no se va a contaminar como en los tiempos de Elías. Cuando le dijo tengo siete mil rodillas que no se han inclinado a los baales, que están consagrados, que no se han corrompido. Y ese es el remanente que está escuchando esta palabra en ese día. Amada Iglesia del Eterno. Es muy importante tener la perspectiva correcta ante las dificultades. Una realidad que debemos tener presente es que aunque estemos haciendo la voluntad del Señor, no estamos libres de enfrentar obstáculos, oposición e incluso persecución. Precisamente ante esta realidad, la reacción del ser humano puede ser diversa. ¿Cómo así, pastor? Claro. Podemos enojarnos, incluso hasta huir. O enfrentar situaciones con una actitud espiritual y madura como cristianos y personas que confían en el poder y cuidado del Señor. La palabra de Dios nos dice en el libro de Nehemiah, capítulo 4. Y fue como oyó Zambalá que nosotros edificábamos el muro. Se encolerizó. Si hay algo que el enemigo se va a encolerizar y va a querer detener, es que cuando usted quiera construir algo para el Dios eterno de la gloria. Una familia edificada, un matrimonio edificado, una iglesia edificada. El enemigo no quiere saber del orden porque él es el príncipe de este mundo, es el Dios de este mundo que causa el desorden y las divisiones en las familias y en las congregaciones del eterno. Él se va a encolerizar. Se enojó en gran manera e hizo escaño de los judíos, dice la palabra de Dios. Habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Si hay algo que el diablo usa para intimidarte es que va a usar palabras de miedo y de intimidación y te va a decir que eres un débil en realidad cuando Dios tiene tu casa fortalecida, tu matrimonio fortalecido, tu iglesia fortalecida y tu vida espiritual fortalecida que está agarrado de la mano de Dios. Hay una unción muy fuerte en este devocional. Este es un devocional de guerra. Satanás siempre te va a hacer creer las mentiras porque él es padre de toda mentira. Se fortalecerán a sí mismos, le está diciendo, han de sacrificar, han de acabar en un día, resucitarán las piedras de los montones de escombro que fueron quemados. Estaba junto a él, Tobía Amonita, el cual dijo, aún lo que ellos edifican, si sube una zorra, mire qué diablo más mentiroso. Yo no sé si tú estás pasando por algo similar a lo que está pasando aquí, porque la palabra del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es para traer la revelación en el ahora. No sé qué quiere restaurar, qué quiere edificar en tu vida o en tu casa. Pero siempre él es el atuto, la serpiente atuta que va a querer dañar lo que Dios quiere bendecir. Si suba una zorra, están diciendo, derribará su muro de piedra. Oye, oh Dios nuestro, que somos menopreciados y vuelve lo propio de ellos sobre su cabeza y da los empresa en la tierra de su cautiverio, dice el libro de Nehemiah. Este texto nos enseña una vez más que el enemigo del pueblo de Dios procura estolbar la obra del Señor. Todo lo que tú quieras emprender en tu vida, que tú quieras avanzar en tu vida. El enemigo va a usar la palabra de menoprecio. Usa con fuerza de término y palabras de menoprecio. Burla. Lanza dardo procurando sembrar desánimo, desconfianza. Utiliza la palabra como mecanismo para detener la obra de Dios en nuestra vida. Y quiero decirte algo, hay una unción muy fuerte en este devocional. Sigue construyendo, sigue avanzando. No te detenga por encima de quien sea. A una gente que más ama, que tú quieres edificar, que quieras construir, que quieras hacer algo en tu vida y ellos quieren detenerte. No te detengas, sigue hacia adelante. Te dice el Padre en esta mañana. Mira, esta serpiente, amada hija e hijos. Así como en el Edén, el enemigo utilizó las palabras para hacer dudar y finalmente pecar a Eva. Sigue utilizando la misma palabra contra los hijos de Dios para sembrar miedo, discordia entre los hermanos, incredulidad, desánimo, etc. Pero como pueblo del Señor, debemos ser conscientes de que estas son las antiguas y preferidas almas de Satanás. Él sabe cómo opera. Como el Señor Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo y con el poder de su palabra derrotó al tentador. Así podemos vencer hoy en el ahora y no aceptamos las palabras del enemigo. Más bien digamos como Jesús, escrito está, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. Ese es el ejemplo de nuestra vida, nuestro amado Jesús, amada iglesia de Jesucristo. Hay una unción que está cayendo sobre ti en este devocional. ¿Cómo nos enseña el pasaje bíblico leído? Nehemiah está reconstruyendo los muros de la ciudad de Jerusalén. Los muros representan todo lo que tú quieras reconstruir en tu vida. Y te hago una pregunta. ¿Qué quieres construir en tu vida? ¿Qué estás construyendo en tu vida? ¿Qué quieres edificar en tu vida? No escuches la voz del enemigo. No, no escuches la palabra que te intimidan. No escuches la palabra que quieren estancarte. Está construyendo los muros de la ciudad de Jerusalén. Y su enemigo lanzan calumnias y mentiras. ¿Te ha pasado lo mismo que Nehemiah? Pero hay algo de Nehemiah que me gusta. Él decide orar en primer lugar. Él pone esa situación primero en las manos de Dios. Y esto demuestra su confianza y dependencia de Dios. Y te voy a hacer una pregunta más. ¿De quién está dependiendo tu vida? ¿De una amiga? ¿De un amigo? ¿De tu líder? ¿De tu pastor? Señor, somos instrumentos en las manos de Dios para llevar este remanente, para guiar este pueblo. Te vamos a enseñar a depender de Dios eterno de la gloria. Lo que Nehemiah hace, nos recuerda la importancia de confiar en el Señor. Él nunca nos fallará. Nunca el Señor desamparará a su pueblo. Si el enemigo levanta palabras contra ti, levanta tus palabras en oración, levanta tu clamor al cielo, y el Señor mismo te defenderá. Pues Él ha dicho, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y termino con esta bendita palabra, amada iglesia de Jesucristo. Y así te dice el Eterno. El Señor no descurra la vida de sus hijos. Él está a su favor. Lo que Dios espera de sus hijos es fidelidad, perseverancia. Recuerdo un día en una madrugada cuando Él me dijo, sé fiel y sé obediente y verá mi gloria. Cuando el cristiano avanza sin temor y pone su fe en las promesas de Dios, no será avergonzado. Encomienda al Señor tu camino y Él hará. Dios es quien te defiende y te protege. Dios te bendiga, comparte con otro. La palabra de Dios dice, lo que por gracia recibo, por gracia lo tengo que dar. Si no te has suscrito, no te lo canales de YouTube, suscríbete. Ahora hay tres campanitas. Dale la campanita que dice todas las notificaciones. No te va a perder nada de nuestro ministerio. Hay más de dos mil videos en nuestra plataforma. Sígueme en Facebook, en Instagram y en Tito. Dios te bendiga en este día bendecido.